Tenejapa, Chiapas. Y bueno, tenemos muchos más saludos. De parte del señor Guillermo Blasquez, sí. Manda un saludo para el municipio de Iquipilada, a los amigos de Cristóbal Colón. A él, muchos saludos a mis amigos. Perfecto, les dan los saludos. Y venga de aquí de este lado, señora, dígame. Un saludo para las compañeras del mercado, Juan Sabines. Ah, muchos saludos a toda la gente de ese maravilloso mercado que es Juan Sabines. Por aquí tenemos más saludos. Ahí es para Doña Verdita, a Domínguez que nos está viendo. Saludos, ahí para Juan Carlos Domínguez, para Doña María del Rosario. Y para todos mis amigos de la costa, especial en la familia Duque. Saludos especiales a Lucy, de ahí en Tapachula. Los quiero mucho. Perfecto, saludos hasta la Perla del Socorusco, que es Tapachula. Y créanme que de verdad, si usted viene a Chiapas, no tiene que dejar de visitar muchísimos otros lugares. San Cristóbal, Chiapas de Corzo, Tapachula y su ruta del café a propósito. Y por supuesto también de venir y disfrutar de nuestra capital. Tuxtla Gutiérrez, de admirar los trajes que nosotros tenemos. Y por supuesto de la marimba, porque la marimba es indiscutiblemente la música que nos representa en todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está muy bien. Perfecto. Quiero mandar un saludo para todas mis amigas y vecinas del Infonavigri Alba. Venga de ahí, vamos a seguir bailando. Esto es Ayúden la Marimba y Espinosa Paz, un hombre normal. Gracias. 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 Gracias.